No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es sábado 15 de junio. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Mateo, capítulo 5, del 33 al 37. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La enseñanza de la montaña nos sigue revelando el querer originario de Dios al legalizar amorosamente las relaciones entre prójimo. Así lo simple y cotidiano. Los gestos mínimos del día a día se tornan atractivos y expresivos. La exigencia de la verdad y autenticidad debida de lo que creemos en Dios se transparenta y se vuelve accesible a los demás en el sí o en el no, sin necesidad de más argumento, sin obligar a Dios a intervenir en nuestras afirmaciones o negaciones de la verdad. Conocer el querer originario de Dios es también conocernos y reconocernos libres de la necesidad de todo juramento. Es poder mirarnos a nosotros mismos con una actitud amorosa, estando libre de toda mirada. Es cruñadora respecto a la verdad de nuestras palabras y acciones. Es confrontarnos a la luz de una respuesta y de una exigencia que proclama que Dios es quien conoce el origen de nuestras acciones. Pero no necesita de nuestro juramento, porque nos reconocemos y actuamos como hijos suyos. Que sea la voz del Padre hablando a nuestra conciencia. Hijo mío, hija mía, vive tu vida con autenticidad, con veracidad, sin doblez, sin necesidad de juramentos para validar la originalidad de tus acciones o palabras. Vive como hijo o hija, que conoce mi voluntad, el querer originario de toda acción salvífica. Yo, que soy tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, te ofrezco las motivaciones para entender que la vida de la fe se vive en transparencia, en libertad y en verdad. Descubre cada día como su palabra es luz en tu camino, para que la oscuridad no tenga lugar en tus opciones, decisiones y concreciones. Con el dinamismo del Espíritu Santo, podrás discernir en cada momento la verdad, la mentira y la falsedad, así como elegir lo que te haga ante el mundo un auténtico hijo mío. Da lo mejor de ti mismo en cada relación, transparenta siempre que soy tu Padre. En un llamado de amor y conversión, de el Espíritu Santo, un 15 de junio de 2020, se nos dice. Almas, la intimidad de la Santísima Trinidad ha sido abierta por el doloroso e inmaculado corazón de María. La gran aparición de la mujer vestida de sol ha abierto la comunión trinitaria a la humanidad y ha otorgado el gran regalo de la espiritualidad de los sagrados corazones unidos. Vivir la espiritualidad del apostolado es un camino de perfección cristiana, desde la caridad, y en ese camino de caridad, la reparación es pilar fundamental, desde el amor, reparar el corazón de Dios y el corazón del prójimo. Y en esta comunión trinitaria es el apostolado de los sagrados corazones unidos. Oren y mediten este llamado a la luz del Salmo 3. Yo, el Paráquil, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, los amo, los llamo y los bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que sigan pasando un feliz día.